La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 220 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Celebración de sacramentos en el CIEPA. Niños reciben sacramentos de iniciación cristiana. Aniversario parroquial. Encuentro con los diáconos. Asamblea provincial. Vamos con la información. Como fruto del gran trabajo que realiza la Pastoral Penitenciaria en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, CIEPA, el pasado 7 de noviembre celebraron con mucha felicidad en dicho centro el bautismo del bebé de una pareja de adolescentes, cinco primeras comuniones y cinco confirmaciones de adolescentes que están internos. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla, y concelebrada por el sacerdote mercedario Francisco Javier Guzmán, director de la Pastoral Penitenciaria Puebla. Además, estuvieron presentes los agentes de la Pastoral Penitenciaria. 155 niños concluyeron el curso de catecismo en la parroquia de San Baltasar Campeche, que es administrada por los sacerdotes escolapios. Por esta razón, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, confirió los sacramentos de la primera comunión y confirmación. Debido al numeroso grupo de niños, el evento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Carlos Pereira, colegio que dirigen los sacerdotes escolapios con la guía de San José de Calasans, fundador de la Orden. Con una emotiva celebración eucarística de Acción de Gracias y la participación de las capillas, grupos y coros se concluyó la fiesta por el 44 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, Colonia Popular Coatepec, que se realizó durante varios días con novenarios y una kermés, en la que hubo una nutrida participación de los grupos parroquiales. El párroco, el padre Gustavo Cruz Mendoza, agradeció a todos los fieles, no solo por participar en esta gran fiesta, sino también por el trabajo y esfuerzo realizado. Los movimientos y grupos católicos que conforman la Comisión Diosesana para Laicos, CODAL, visitan la Escuela de los Diáconos, ubicada en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Volcanes, con la finalidad de hablarles de su espiritualidad y apostolado para que los conozcan, así como de su servicio en las parroquias. En días pasados fue el turno de la Asociación de Fieles Casa de la Divina Voluntad, representada por el padre Carlos Maciú Ávila de la Diócesis de León, Nicaragua, cofundador de dicha asociación, quien les explicó que el apostolado es la formación integral de los fieles en la fe católica, en la comunión con la misión de la Iglesia que es que todos sus miembros alcancen la perfección en la caridad, poniendo especial énfasis en la conformación de la propia voluntad humana con la Divina Voluntad. Y también les dieron a conocer la vida de la sierva de Dios, Luisa Picareta. Con el objetivo de dialogar sobre la experiencia de sinodalidad, conocer los documentos básicos sobre el tema, reflexionar sobre el dinamismo de las estructuras pastorales y discernir los apoyos que se pueden brindar como provincia para avanzar hacia una iglesia sinodal, se realizó la Asamblea Provincial de Pastoral, que tuvo como sede el Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano, y estuvo dirigida por los obispos de cada diócesis que conforma la provincia, Puebla, Tehuacán, Tlaxcala y Guajua Pandelión. Y se contó con la participación de vicarios episcopales, decanos, presidentes de comisiones, coordinadores de dimensiones de pastoral y miembros de las curias. Al finalizar el evento, cada obispo ofreció un mensaje a los participantes, no sólo de agradecimiento por su labor, sino alentaron a continuar trabajando juntos como iglesia. Les presentamos la agenda de los próximos días. La dimensión Familia Puebla invita a quienes viven una circunstancia particular a unirse a un proceso de acompañamiento semanal que tiene la finalidad de ayudar a sanar heridas dolorosas y encontrar en Cristo el verdadero amor fiel y pleno. Este proceso es dirigido a viudos, viudas, matrimonios con problemas, madres solteras, parejas en unión libre, divorciados en general, divorciados en nueva unión, solteros y solteras. Cada grupo tiene su respectivo día y horario para poder participar. Para más informes pueden acudir a la casa de la familia San Juan Pablo II, ubicada en la Nueve Oriente número 5, Colonia Centro, o buscar en la página de Facebook Dimensión Familia Puebla. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.